Este domingo, en esta semana, las consecuencias del efecto Trump en Centroamérica y Nicaragua. ¿Cómo afectará a la región centroamericana la política de deportaciones masivas anunciadas por el presidente electo Donald Trump? Está afectando a los que están enviando remesas. 5.000 nicaragüenses que entran a Estados Unidos y envían remesas, representa el mismo número en términos de remesas de los que envían los nicaragüenses en Costa Rica. ¿Qué debería hacer el gobierno de Daniel Ortega? Pensando desde la perspectiva del interés nacional, la protección de sus ciudadanos en cualquier parte del mundo, debería involucrarse en cualquier estrategia, en cualquier discusión y diálogo en el que esté participando el resto de sus países vecinos. ¿Cuál es el futuro del Tratado de Libre Comercio, CAFTA? CAFTA, porque es de una magnitud menor, no va a ser tan resaltado por la administración Trump. Y más bien creo que se va a focalizar más en el tema de China, en el tema de México. Y además, la nueva oferta de viviendas en el mercado nacional. ¿Cómo comprar una casa y no perder la cordura en el intento? Yo buscaba suficientes habitaciones para hacer un estudio de trabajo, para tener un área social. Donde estoy ahora me gusta mucho. Nos ha gustado a través del tiempo ir innovando, dándole diferentes soluciones a las familias nicaragüenses para que puedan hacer realidad ese sueño de tener casa propia. Acompáñenos este domingo a las 8 de la noche por Canal 12.